2017 Vértices infinitos Toledo sobrevive como el escritor sin dedos Yo no compro lo mismo que vendo Me veo en otro bucle inerte cayendo Estoy anegado al igual que pereciendo Toledo sobrevive como el escritor sin dedos Yo no compro lo mismo que vendo Me veo en otro bucle inerte cayendo Estoy anegado al igual que pereciendo Tu propaganda es triste y ineficaz Mi voz sale directamente de Alcatraz Hasta ayer no quería ningún tipo de paz Soy de caza ni soy ave de rapaz Imagino otra vida difenda esta No tiene sentido payasos como Incetat Llevo aquí siempre sin necesidad de septas Están cayendo de los balcones vacetas En los balcones volcanes halcones Buscan galones traidores sin elegancia en sus acciones Amplificando, comprimiendo, cantando, comiendo En realidad mi voz está yendo Con Y ciega, tú quedas ciega Aprovechando recursos, saltando reglas Cuanto más te quiero más te alejas El juego acabará cuando seas vieja Bandera pirata, bordo ratas No es un secreto que el tiempo mata Igual cuando pasa que cuando no pasa La trinchera no está en mi casa La tristeza te frontera con la carcasa Siempre hallarás burocracia y tasas Conceptos imposibles, culpables, impasibles Pensando en las pirámides, en lo invisible Miradas tristes en un mundo sin chistes Viendo lo invisible, lleno de quistes y alpiste Estoy con movidas muy extrañas Ella no me engaña, vivo entre telarañas Evitando los focos, sacando mercancía Marruecos, hablando muertos Finlandeses y suecos El eco dice de un mar seco Lo dijo el mar sintiendo su muñeco La verdad no es tan relativa como el tiempo Camarada, es una verdad como un templo Funcionarás por apariencias, prejuicios Declaro como culpable en el juicio A veces se me fue de las manos Pero sabes que nunca se me fue de plano Cojo ramificaciones del camino sin asfaltar Yo lo hice pero no hablaré sobre el altar Una voz distorsionada pero cualificada No hay nada detrás de las baladas Solo me enamoro de las mujeres casadas Y de ti si huelo castañas asadas Tienes trabajo tus corneas con orrea Ella me torea hasta que me morrea Subiendo a picos los erizos que olvido Los ultrasonidos que he recibido Cansado de todo, no me incluyas en nada Manaslo y desne y junto a las palabras La inercia adquiere una forma macabra Un tinte de suicidio tras una balada Tan triste como un país sin tierra Como un muerto enterrado en el cielo Susisto misterio como paz acariciar tu pelo Con el menos razón que el mundo y sus guerras Perdido en bucle cayendo en picado La lluvia me ha calado El futuro se ha hecho pasado Mis pesadillas nunca me han abandonado Los monstruos me crearon y ayer no les había matado Me decomisan mi libertad no mi alma Me requisan mis ganas de vivir cada semana Me roban el aliento pero no hacen el drama Tú eres mi sueño por eso eres insomnio sobre la cama Las nubes son blancas Yo nunca estuve en la banca A 300 por hora como el talgo Mis actos toyaco yo no los amago El último trago será mi embargo Sin ancla acabo el día en Atocha Contra todo pronóstico Museo sobre la colcha Catedrales de estilo gótico Tú sigue hundiéndote tu gotocha Envidiando al nórdico La fruta que vende esta pocha Soy el hijo pródigo Palíndromo, palabras y actos llenos de magia Desde las montañas observo Roma contra Galia La mera observación es un obsequio como Moilabia El final de cada película nunca cambia Joder, nunca cambia Nunca cambia No es un spoiler Es que nunca cambia